Ayer fue el Día del Amigo, una creación de un argentino. La gente habla de los amigos, que hay buenos amigos, pero hay otros amigos que, como no pueden hablar, a veces ni se notan, un perro, un caballo, un árbol. Si imaginen si un árbol pudiera hablar, un árbol diría, diría, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo y te pido por favor no me hagas daño, mas si es necesario sea, pero solo es necesario. Nací para darte frutos, tal vez solamente pájaros, sombras si la necesitas, rumor si te gusta el canto. Algún día yo seré la ventana de tu cuarto, la mesa para tu pan, tu mecedora, tu arado, la ayuda de tu jornada y el lecho de tu descanso. Cuando caldés una nana, yo en cuna estaré cantando, a veces cruje las ramas para acompañar el canto. Tal vez si llegas a viejos, seré un apoyo a tu mano, y tal vez en los inviernos, cuando haga nieve en el campo, mis brazos darán calor a los tuyos y a tus manos. Y he de ser, he de ser, aunque triste tener que recordarte lo último compañero que te llevará en sus brazos hacia el frío de los inviernos o el calor de los veranos. Yo soy tu amigo y te pido por favor no me hagas daño, si me ofenden no te ofendo, si me dañan no te daño, al contrario, ¿cuántas veces? Y eso que lo diga el sándalo, el cuchillo, el que me hiere lo devuelvo perfumado. Que soy un estorno, dices, piensa, piensa, antes de darme el hachazo, ¿hasta qué punto es verdad que puede molestar un árbol? Yo soy tu amigo y te pido por favor no me hagas daño, que necesitas mis frutos, yo te los doy de buen grado, necesitas mis ramas, corta por tanto mis brazos, si necesitas el tronco, no te apenes de arribarlo, para tu beneficio crezco y para tu bien me abasto. A cambio solo te pido por favor no me hagas daño, que necesitas dos ramas, por favor no cortes cuatro, porque el daño que me haces cuando es por tu bien no es daño, el que me causa sin causa ese sí que me hace daño, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo y te pido por favor no me hagas daño, mas si es necesario sea, pero solo es necesario.